Bueno, la conversación de hoy promete mucho. Tengo una persona que, además de que vamos a tener una conversación interesante, lo que lo trae aquí es su levantamiento en el gimnasio. Él puede escuatear con 400 libras, hacer del lift con 500 libras y benché a 350. Cuando él no se está comiendo los hierros, él es el director del Fideicomiso de O Sostenible. Págino, gracias por venir, hermano. Me honra tu visita. No, para mí es un honor estar con mi coach, digo, uno de mis coaches, para que no haya celos allá, pero para mí es muy chulo. Y déjame decirte una cosa, es el primer podcast que yo participo. Yo me he visto mucho en radio, en televisión, pero esta modalidad al estilo tuya, que siempre la sigo, tú sabes muy bien que siempre hablamos de esto. Sí, me consta. Es la primera vez, o sea, vamos a ver cómo sale esto. Va a salir bien. Yo siempre, cuando voy a recibir invitados, me gusta ver, o sea, busco episodios donde hayan ido, tú sabes, para encontrar ángulos en la conversación. Y efectivamente, de ti encontré entrevistas en la radio, una cuenta de YouTube de programas de televisión, muy formales y a un pace muy chú, 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 como es televisión o radio. Sí. Aquí podemos elaborar y profundizar un poquito más. Y yo creo que va a ser muy interesante porque cada vez que tengo alguna participación, siempre me quedo como, caramba, me quedaron cosas por hablar. Y cuando yo veo la modalidad que ustedes tienen y otros podcast, la verdad que todo el futuro. Ya tú sabes que aquí, aquí sí tú vas a poder irte en una, como decimos. Bueno, Paíno, yo he tenido la oportunidad de seguite de cerca. No tan solo tu gestión en la función que ejecutas, sino como individuo, como persona. Yo veo cómo tú te manejas, yo veo la disciplina con la que tú te mueves todos los días. Y me parece que tú eres una persona que está lo que todos quisiéramos en un servidor público. Como que tú vienes de un background privado. Tú no llegaste a la posición en la que tú estás con fines de escalar políticamente. O de hacerte dinero de la noche a la mañana. Como que a mí me da la sensación de que tú eres una persona verdaderamente con principios. Y interesado en hacer un cambio en lo que tú estás haciendo. Así que te lo digo públicamente porque me siento así hacia ti. Muchísimas gracias. Y es lo que me hace querer tenerte por aquí. Tú sabes que yo no soy de tener conversaciones políticas. Y de hecho, esto no tiene por qué ser político. Esto es algo que nos interesa a todos. Todo el dominicano tiene que estar consciente de los esfuerzos que se están haciendo. Y qué podemos hacer cada uno para aportar un granito de arena. No, no, mira. De verdad, muchísimas gracias nuevamente por esas palabras. Eso es lo que a uno lo motiva. Esto ha sido un proceso. Como tú bien sabes. O sea, esto no comenzó ahora. Esto comenzó tal vez desde mi nacimiento. Pero con eventos importantes que han ido pasando en mi vida. Que me han puesto aquí. Algunos somos creyentes. Y creemos que es una mano divina que nos va llevando. Otros pueden interpretarlo de otra forma. De otra forma espiritual. Yo soy muy abierto en cuanto a todo lo que es las creencias y las religiones. Pero definitivamente, como ha sido este proceso. Que yo digo que estoy aquí. Pero esto comenzó hace 25 años. Probablemente. Y quizás más. Si tú hablas con mi hermana. Tú dices. Pero el cuento más famoso que dice mi hermana. Mayor. Que priva a veces a mi mamá. Es que ella dice. Pero ese muchacho con 12 años. Se escapaba de la casa. Y lo que se iba era a una caravana política. Y a tener la curiosidad en los temas políticos. Estoy hablando de los ochenta y pico. Entonces. Fue una curiosidad. Que por coincidencia. Se fue convirtiendo. En algo más serio. En un hobby. En el año 1998. Que fue la primera vez que yo. Me involucré en algo político. Social. Digamos. De preocupaciones sociales. Ya en la universidad. Con algo formal. Y eso de un hobby. Se convirtió en una actividad secundaria. Siempre priorizando en los inicios. Tanto los estudios universitarios. Y después la carrera. Y eso te va llevando una cosa tras otra. Y estamos aquí sorpresivamente. Yo no. No. No sabía. Lo sabía. Pero no lo sabía. Que en algún momento. Me iba a tocar esa oportunidad. De poder hacer algo tan importante. Y de algo que a mí. Definitivamente. Me toca muchísimo. Porque es que. El tema. A mí me dicen. No, no. Que tú. Tú lo que te ha encargado de la basura. No. No es un tema de la basura. Es un tema del medio ambiente. Y como yo siempre digo. O sea. Llame el Ministerio del Medio Ambiente. Y las autoridades. Y los estudios. Dicen que uno de los grandes problemas medioambientales. Que tenemos en la República Dominicana. Y en el mundo. Es el tema de los residuos sólidos. El tema de la basura. Entonces. Tú tener esa oportunidad. En un momento. De poder hacer la diferencia. Me pone. En un compromiso. Porque yo por muchos años de mi vida. Por muchos años. Estaba en la acera del frente. Con un trago. Hablando con los amigos. Diciendo. Coño. Si yo estuviera ahí. Yo lo hiciera de tal forma. Si yo tuviera tal. Si yo fuera tal cosa. Yo tuviera. Ah que fácil. Cuando tú. Cruzas la acera. Como a mí me ha tocado. Y tú ves todo lo que hay detrás. Y todo lo que se tiene que hacer. Para lograr lo más mínimo. Tú. Es una experiencia. Buenísima. Es enriquecedora. Tú aprendes muchísimo. Yo en estos dos años. He aprendido. Yo soy otra persona. He crecido muchísimo como persona. Obviamente. Como experiencia. Mis amigos me dicen. Caramba. Después de veintipico de años de ejercicio profesional. Tú estás exitoso. En una oficina de abogados. Tú estás bregando con basura. Y no te puedo decir lo que me ha llenado todo este proceso. Y la esperanza que tengo de eso mismo que tú dices. De poder marcar la diferencia. De poder hacer algo diferente. Y poder quitar un poco ese pesimismo que a veces los dominicanos tenemos con respecto a todos los grandes problemas. Porque si tú te pones a pensar. Y tú agarras el primer. La primera vez que tú abriste un periódico. Probablemente ocho, nueve años. Que tú curiosiaste un periódico de tu papá. Tú ves la noticia de esa época. Si la recuerdas. Los problemas. El alto costo de la vida. Los apagones. La basura. Que los haitianos están cruzando la frontera. O sea, nosotros como generación hemos vivido, y más o menos tú y yo, aunque no seamos la misma generación, pero tenemos muchas coincidencias. Hemos vivido enfrentando los mismos problemas y escuchando los mismos problemas y sin ninguno de solución. Y creo que hemos iniciado un proceso en uno de ellos, que es el de los residuos solos, donde estamos dando los pasos firmes para poder resolver ese problema. Tú me estás haciendo la anécdota y yo estoy pensando en la canción de Toque Profundo. Exactamente. Que tiene más de 20 años. Y sigue haciendo sentido. O sea, parece que se escribió ayer. Y la de Juan Luis Guerra, del costo de la vida. También. Son dos canciones que tú dices, caramba, pero ¿y qué pasó? Son timeless. Bien. Y Pagino, ¿y qué te hizo gravitar hacia ese tema de manejo de residuos? ¿Cómo que tú del derecho vas interesándote por estos temas? Definitivamente yo sé que hay un componente legal en lo que tú estás haciendo. Claro. Pero, ¿qué te hace como irte por ese camino? Bueno, realmente, o sea, por eso que te hablo de las coincidencias o las diocidencias. Yo llego al tema de los residuos sólidos por un decreto presencial. O sea, yo no llego porque yo hago una carrera y persigo esto y soy elegido dentro de un concurso, sino, o sea, honestamente, es una decisión del presidente que lo establece la misma ley por la cual yo me rijo y la actividad que estoy haciendo se ríe. Pero la coincidencia es que desde la universidad y probablemente desde antes, yo he tenido siempre una sensibilidad muy grande por el medio ambiente. Ha sido un tema muy sensible. Yo, por ejemplo, la primera vez que subí al Pico de Arte yo tenía seis años y medio y lo subí caminando con mis padres. Y siempre he sido un amante del campo, de la montaña. Me encanta la playa, por ejemplo, también, pero más amante del campo y de la montaña. Y luego, ya con 18 años, un poco ya más adulto, un poco adulto ya, comenzaron los viajes al Pico, ya más regulares. Ese conocimiento del medio ambiente y comencé también a tener cierto activismo en los temas de medio ambiente. Y también, obviamente, dentro del tema de medio ambiente, la regulación, las leyes medioambientales juegan un rol importantísimo también. O sea, tenemos la parte del terreno, de los estudios, de las ejecuciones, pero también la normativa medioambiental es muy importante. Para que tú entiendas, o sea, nosotros venimos a tener un Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000. O sea, nosotros, anterior a eso, había direcciones, había una dirección de Foresta, que tú te acuerdas que estaba Candelier, y se hablaba del tema de Foresta, pero el concepto de medio ambiente, desde todos sus matices, no era abordado por las autoridades. Y, por tanto, cuando los proyectos se ejecutaban, ni necesitaban una licencia ambiental, que ahora es muy importante, la gente lo recalca mucho. O sea, nosotros solamente tenemos una legislación de medio ambiente por los últimos 23 años. Y eso nos causó que muchos de estos problemas que estamos viviendo hoy en día, y estamos afrontando, se hayan tornado, digamos, demasiado grandes. O sea, para que tú entiendas el tema de los residuos sólidos, nosotros no, la ciudadanía no lo entiende, o no lo dimensiona, porque uno se preocupa porque te recojan. El único momento que tú te quejas de la basura es que no la recogen en el frente de tu casa. Ahora bien, detrás de eso, del manejo de los residuos sólidos de la basura, hay toda una logística, y hay todo un sistema de cómo disponer de ella, que en otros países se hace de manera integral y se hace de manera efectiva, y aquí no lo habíamos hecho, o nunca lo habíamos hecho, hasta ahora. Ahora, nosotros teníamos más de 240 sitios botaderos, donde la gente, donde el camión llegaba, luego de recolectarlo, te resolvió el problema a ti, pero lo tiraban en un campo, en un campo abierto, en un terreno abierto. Y eso genera un nivel de contaminación de todo, contamina los suelos, pues imagínate, esa basura cuando comienza a descomponerse, comienza a generar lo que se llaman lixiviados, que es un líquido sumamente contaminante, y ese líquido percola y va a nuestra agua subterránea, las aguas que nosotros bebemos, o que utilizamos para mañana. Pero igualmente, a veces, se canaliza y termina en una cañada, y afecta nuestras cañadas y nuestros ríos, contaminándolos y matando toda la flora y la fauna del mismo. Pero no solo eso. Los plásticos, cuando tú los dejas cielo abierto, salen volando, se mueven con las lluvias cuando llueve, igual tú ves todos nuestros ríos, gran parte de nuestros ríos ya contaminados por contaminación por plástico. Y no hablemos de las costas. Es muy penoso tú llegar a playas a Tembarahona, en sitios lejanos, y que están cubiertas por una alfombra de plástico. O sea, no sé si tú en algún momento viste el documental de Isla de Plástico. Sí, de hecho, José María estuvo por aquí. Nosotros hemos hablado de ese tema. O sea, son problemas que ya estamos hablando de suelo y agua. Pero también el mal manejo de los residuos genera que se emita más gas metano. Y el gas metano contamina 20 veces más que el dióxido de carbono, o aporta 20 veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono, por su sola emisión. O sea, que no es un problema dominicano el que no manejemos los residuos aquí, es un problema global porque estamos contribuyendo al calentamiento global. Y el que no quiera creer en el calentamiento global, tiene que ver lo que está pasando. O sea, este fue el verano más caliente, el año pasado también, y ya los efectos se están viendo en el mundo, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Pero también, normalmente, por el proceso de combustión que se produce de esa generación de gas metano, se genera cualquier chispa o cualquier fenómeno que active ese metano, se generan los incendios. Y ese humo que pasaba en Duqueza muy frecuentemente, y todavía pasa en todo el país, porque no pasa muy frecuentemente. Ese humo es un humo altamente cancerígeno. O sea, que también está afectando a la salud pública de la población, no solo en la contaminación de sus aguas, sino en la contaminación por vías respiratorias. O sea, que es un problema muy serio, pero nosotros no lo vemos, porque no está pasando aquí, no está pasando en Piantini. Pero tú te vas a la zona de Duqueza, por ejemplo, que es el más emblemático de todos los botaderos, y si tú lo sobrevuelas con un dron y puedes ver las imágenes, lo pueden buscar por Google Earth. Sí, yo he visto imágenes. Tú tienes toda una... O sea, ya Duqueza no es una zona aislada de la ciudad de Santo Domingo. Ya la Jacobo Masluta está completamente ocupada, urbanizada, y viven cientos de miles de dominicanos ahí. Justo al lado, que yo digo, concho, pero te acostumbran el olor, porque desde su casa huelen. Sí, tú pasas por ahí. A mí me pasa mucho, cuando salgo en el motor, camino al iguero. Esa zona ahí, ahí siempre hay un olor a basura, todo el tiempo. Y la gente que vive por ahí... Se acostumbró. Se acostumbró. Se acostumbró. Pero acostumbrarte no quiere decir que ya. No, no, por supuesto. Entonces, son problemas serios y que nos han tocado. Y como te digo, no era mi plan. No era mi plan. Yo tenía mi ejercicio privado. Sí, sí tenía esa vocación hacia la política. Como te digo, la comencé muy joven y en el 98 comencé a hacerlo. Cuando me gradué de la universidad y hago estudios, me voy a hacer mi maestría en Inglaterra y luego hago algunos estudios en Francia. Retorno y retorno y continúo haciendo política de juventud, de activismo. Pero cuando inicio mi proyecto privado como oficina, la política compromete mucho el tiempo. Yo lo inicié en el año 2006. Ya yo tengo mi proyecto de oficina, tiene ya 17 años. Y cuando inicio eso, comienzo también matrimonio y familia. Eso me aleja un poco, me distancia. Nunca me lo abandoné. Pero posteriormente, ya en otro momento de mi vida, comienzo otra vez a llamarme la atención por eventos curiosos. O sea, comenzaron a ocurrir una serie de eventos, tanto en mi vida profesional como en eventos hasta familiares que me ocurrieron, de injusticias, de temas delicados, de fallas en el sistema. Y ahí era que comenzaba la discusión con el trago. No, ¿por qué tengo que cambiarlo? No, pero ¿qué yo estoy haciendo? En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. ¿Qué yo estoy haciendo para cambiar esto? O sea, si yo tengo una experiencia de un tío que es mío que lo metieron en un proceso penal de manera, fue descargado totalmente, pero duró dos meses preso. En un proceso penal. Por un tema que con todas las evidencias no tuvo ninguna vinculación. Y esas cosas me marcaron. Yo digo, pero esto hay que cambiarlo. Porque si seguimos bajo este ritmo, y eso me motiva nuevamente a involucrarme ya como un abogado, con experiencia profesional, a involucrarme en la política y dentro del partido al que siempre había simpatizado. Porque mi vinculación con el partido viene de una fascinación con una figura que es Peña Gómez, que para mí, o sea, Francisco Peña Gómez, debe convertirse en un modelo a seguir. En vez de seguir el alfa y toda esta cosa que estamos viendo ahora mismo en los medios de estos antivalores, Peña Gómez fue un hombre que salió de abajo, no, pero no de abajo. De lo más bajo que tú puedas ver. De la nada en la frontera y se convirtió a base de estudio y trabajo, que nadie lo puede cuestionar, en uno de los líderes más importantes del siglo pasado y más influyente. No llegó a la presidencia, hubo mucha gente que no le interesó, pero esa figura de poder salir de casi un pesebre, como yo digo, de casi haber nacido en un pesebre y llegar a convertirse en la figura política que fue a base de estudio y trabajo. Ese es el modelo dominicano que debemos seguir. Ese es el ejemplo dominicano, no es el rapero de embocero que pega una canción y anda en un carro de último modelo. Y bien, porque todos pueden tener su oportunidad de expresarse de manera artística, pero lo que no estoy de acuerdo con los antivalores que hay en contra de eso. Es un tema de antivalores. Esa es la raíz de todo. Fíjate que en el pasado cualquier joven a lo que aspiraba era a hablar de una manera refinada, a vestirse de una manera que los reconocieran como formal. Y ya hoy en día tú ves personas que son de raíces educadas y formales, que quieren ser chavacanos. O sea, lo que es heavy ahora es ser chavacano. Eso. El mundo está... Estamos en un momento difícil. Y definitivamente, si la historia no ha demostrado, y hay que siempre estudiar la historia para entender el presente, es que ha habido momentos de baja y de alta. Y creo que estamos en un momento de muchos retos. Globalmente. Y a nivel de nosotros tenemos demasiados retos por delante con nuestros hijos. Tú eres padre ya. A uno le cambia todo desde que uno nace. Yo siempre digo que el switch. Desde que nace tu primer hijo o hija te cambia, porque ya tú no comienzas a pensar a partir de yo, sino de ellos. Y por eso a veces parecemos nuestro mismo padre que dijo, no, porque yo a mis hijos, yo esto. Y ok, pero cuando tú... Pero es la realidad de nuestra naturaleza humana. Y tú ver cómo... No quiero decir que en nuestra época fue mejor, porque también siempre hablamos, no, en nuestra época fue mejor. En nuestra época tuvo muchísimos problemas. O sea, muchísimos problemas y muchísimos antivalores también. Pero la generalización es lo que yo veo ahora mismo. O sea, yo creo que ahora mismo, tal vez por tanto acceso a información, tanta data a la mano de un tablet, de un celular, tú recibes toda esta información y recibes buena y recibes mala. Yo lo vivo día a día con mis hijos. O sea, y lucho con eso todos los días. Porque yo tengo un hijo que cumple 10 años en estos días. Y él te habla de cosas que yo me quedo a veces con la boca abierta. Un conocimiento. Tú sabías, papi, que en China la producción del níquel. Pero también estás recibiendo información o fake o negativa. Entonces, esa bendición de tener tanto acceso también nos está llevando a eso. A una cultura de zombies, que todos seguimos la misma música. O sea, en mi época, y creo que en parte de la tuya, tú tenías lo metálico, tú tenías los raperos, tú tenías los merengueros y salseros, y tú tenías los jevitos. El jevito de toque profundo. Eso es... No. Ahora el popi quiere, como tú dices, quiere bailar bien Dembow y te habla de la 42. No. Usted no es de ahí. Usted no entiende el código que se está manejando ahí. Es un tema de influencia. Las redes sociales han concentrado la influencia en un grupo muy pequeño de personas. O sea, el hecho de que las Kardashian sean quienes son, ya eso te dice un poquito de... Sí, pero lo que pasa es que no creemos que las redes sociales son reales. Y las redes sociales, el 99% es una ficción. O sea, no es verdad. Cuando tú ves muchas veces, esa muchacha no se ve así todo el tiempo, porque no se puede ver así. O sea, es que tiene Photoshop, es que duró tres días muriéndose de hambre para poder verse más delgada, porque ni siquiera bebió agua. Entonces, pero ese es el estándar, ese es el valor que tú le estás poniendo a una niña de 12 años o de 11 años que no entiende que eso es una ficción. Entonces, en eso tenemos un reto muy grande por delante como padres y como miembro de esta sociedad. Porque, como tú dijiste, nos vamos a ir profundo. Volvemos otra vez ahorita al tema medioambiental. Pero es que todo está conectado, además. Pero cuando tú, dentro de esa nube nebulosa, que ya, por ejemplo, dime los periódicos. Los periódicos llegan de ocho páginas, de diez páginas. O sea, la fuente donde nosotros buscamos la información no es de una página web ni siquiera. Es de las mismas redes sociales que la estamos buscando. Y la está generando una persona que no necesariamente es un periodista, no necesariamente generó la información. No es un profesional que conoce. Entonces, te está dando información que no necesariamente está validada. Ese filtro que teníamos, ese guardián de la puerta, para bien o para mal, pasaron mil cosas malas con eso. Cuando tú tenías una prensa que era el guardián de la puerta y filtraba la información y depuraba en base a la experiencia o no, o limitaba, pero te vamos a descargar esto, eso ya pasó a la historia. O sea, es una regla de juego completamente diferente. Sí. Hasta el guachimán de afuera el reportero. Claro, claro. Bueno, volviendo al tema de los residuos, yo vi que, tú ves, empapándome de cómo funciona el fideicomiso, tú me corregirás, es un fideicomiso que se conformó para, a través de la ley que se creó, en donde se recaudan impuestos para el manejo de residuos sólidos, ustedes canalizan esos fondos a través de las diferentes entidades que están envueltas ahí, ¿verdad? Gracias a ti, yo ahora tengo que pagar impuestos de residuos sólidos. Si tú eres el culpable, para bien o para mal. No, gracias a mí, gracias a los legisladores. De esa nueva multa que me han puesto como empresa. Pero... ¿Cuánto tú estás pagando? ¿260? Porque esos 260.000 está bueno el negocio. No. No lo voy a decir. No lo diga, no lo diga. No voy a decir así. Que bajas a los ingresos. Pero fue un dinero. Fue un golpe. Inesperado. Porque tú sabes que uno se prepara para impuestos sobre la renta, qué sé yo qué cosa. Y ese fue como, ah, mira, este vencedor, ¿qué? Me agarró de sorpresa. Uno, obviamente, como contribuyente, uno nunca quiere más carga impositiva. Pero, por lo menos, la manera en que yo vi que tú lo describiste en un programa, me da la tranquilidad de que por lo menos esos fondos, ese impuesto, sí está siendo bien utilizado. Pero, explícame realmente qué es lo que sucede ya. Después de que yo contribuí con ese impuesto, ¿qué es lo que pasa? Claro, mira, para aclararte algunas cosas. El fideicomiso no surge de la misma ley. Es la ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos y coprocesamientos que crea el fideicomiso dentro de la misma ley porque dentro de esa misma ley también se establecía una contribución especial a las empresas para resolver el problema de la disposición final y la logística de transferencia de los residuos sólidos en todo el país. Entonces, ¿por qué se crea el fideicomiso? Y es importante entenderlo. Bueno, este es un fideicomiso público-privado cuando está la discusión de la ley que dura más de 10 años en el Congreso porque fue una ley muy conflictiva o muy discutida los empresarios en la negociación dicen, está bien, vamos a hacer la contribución. La verdad, tenemos que comenzar a contribuir a buscar esta solución porque el dinero no da. El dinero no da. Y si hay un mensaje que tenemos que entender o sea, es ese. O sea, lamentablemente en la República Dominicana el gran problema que te digo que es el principal problema medioambiental de la República Dominicana y este y el agua, el tema del agua, no se resuelve porque no se han dedicado los fondos necesarios para poder resolverlo. Que se puede robar una parte, que hay mal manejo, que hay mala meditación. Sí, pero es que no da y te lo pongo claramente. O sea, el manejo de residuos a nivel de otros países donde ya logran tener una gestión integral de residuos es una cadena. Cuando se habla de gestión integral, ¿qué es la gestión integral? Bueno, tú tienes que recolectar. O sea, tú tienes que educar a la población en cómo depositar esos residuos para que sean recolectados. en algunos países o muchos de ellos ya desarrollados y otros te dicen, bueno, sepárame los residuos. Se llama separación en la fuente. Mira, ponme el plástico aquí, ponme la materia orgánica aquí, que la comida, el tipo de cosas, ponme los metales aquí y ponme el cartón aquí en contenedores diferentes. Todo el que ha viajado ha visto eso. Y dice, ah, mira, esto es reciclar. No es así, pero sí, vamos a decir lo que se dice. Entonces, dentro de una gestión integral, bueno, esos residuos se recolectan de manera efectiva con una logística, con una periodicidad y cada uno de esos contenedores va a un sitio de disposición final. Por ejemplo, los plásticos van a sitios donde se pueda valorizar a plantas de valorización y son aprovechados en cierta forma o en cierto porcentaje uno para poder reciclarse, o sea, realmente el proceso químico de volverlo otra vez una fibra o una resina que pueda volver a ser una botellita, o sea, transformar esta botellita en una materia prima que es la resina y volverla nuevamente a través de la industria en una botellita. Entonces, ahí que se cumple en la gestión integral lo que es la famosa economía circular. O sea, tú no tienes que salir a hacer más plástico a una refinería, a sacar petróleo y a una refinería porque tú la estás consiguiendo del mismo, de los mismos desechos. Ese, ese otro. Entonces, tú tienes la materia orgánica, bueno, vamos a hacer compostaje, que el compostaje es un proceso a través de, de biológico, a través de bacterias que transforma esa materia en un material que puede usar, ser usado como abono o como complemento a los terrenos, darle nutrientes a los terrenos para poder aprovecharlo agrícolamente. y tú tienes el vidrio que puede ser rehusado muchas veces y si no, también hay plantas que vuelven y lo de, y lo, y esto es una arena, no sé si te lo saben, y el vidrio vuelve y puede ser rehusado nuevamente o reciclado. Y tienes los cartones que también lo mismo. Y eso es una gestión integral, o sea, tú separas de manera organizada, periódicamente recolectas y vas y dispones de ello a nivel de disposición final y le trata de valorizar la más posible y al final lo que no se puede valorizar, entonces se dispone en un sitio de disposición final que se llama relleno sanitario que no es lo que vemos aquí como botadero o vertedero, sino que es un área donde se hace una celda, un hoyo, se hace un hoyo profundo, lo más profundo que te permite el terreno, se impermeabiliza, impermeabiliza el terreno con materiales geosintéticos, con una membrana para que lo que va, cuando se va descomponiendo, esos residuos se queden contenidos ahí, se crean un sistema de drenaje a través de tuberías para sacar esos líquidos y se va haciendo una cobertura para que no llegue demasiado oxígeno, no llegue oxígeno a esa basura para que no haga el efecto de generación de posibles incendios o fuego por el efecto de la combustión del mecano. El oxígeno para que el fuego exista debe haber oxígeno. Y se crea un sistema de tuberías, de drenajes, drenajes francés, se le llama, para poder que esos gases salgan a la mosfera, tú estás contaminando, pero estás contaminando mucho menos. Estás reduciendo o minimizándolo mucho menos. Entonces, ese es, digamos, el... Aquí existe algo así ya. Claro, claro, ya sí. Nosotros, por ejemplo, ya en Dajabón inauguramos uno y ya tiene tres meses operando, que es un relleno sanitario con tres galpones de valorización donde se aprovecha, se hace compostaje, donde se están valorizando los plásticos y los metales y se tiene un relleno sanitario que hace cobertura y ya Dajabón luego de más de 30 años que se levantaba todos los días bajo una... bajo lo que ellos entendían era una neblina y era el humo del vertedero. Ya eso es... eso es historia. También ya hay gestores privados como el de Bávaro, el de... el de Higüey, perdón, provincia de Altagrasa, nosotros decimos Higüey, pero es provincia de Altagrasa, generalmente Higüey, que teníamos una serie de vertederos que hasta el humo llegaba muchas veces al hotel, ya hace... ya cumple en los próximos meses un año de una operación de un relleno sanitario, una planta de valorización que está haciendo cosas interesantísimas. Yo conversaba recientemente con ellos y, por ejemplo, porque esto es un negocio muy interesante. Cuando tú te metes y comienzas a entenderlo, cada región es diferente porque cada basura es diferente porque cada ciudadano tiene patrona de conducta diferente. la basura del Distrito Nacional no se parece en nada a la basura de Barahona. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pedidos ya. Aquí tenemos más tacobel, aquí consumimos más con envases, todavía en Barahona quizá una gran parte de la población hace su platanito, tira su caca y el chivo se come la cácara. Entonces, tienen su propio sistema integral de gestión. Entonces, cada sitio es diferente. Entonces, el caso de Bávaro, de la Alta Grasa, de Bávaro, Punta Cana y esa zona, en el caso de esa planta se produce lo siguiente. Como esos hoteles tienen grandes jardines y grandes áreas verdes, o sea, si tú te fijas todos los hoteles tienen grandes áreas verdes, se genera mucha materia orgánica de poda, lo que se dice la poda, pero estoy hablando cuando es mucho, te estoy hablando mucho y eso ocupa mucho espacio en un relleno. O sea, el negocio del relleno específicamente es un negocio de real estate. Tú estás, tú tienes un espacio para poder depositarlo y tú tienes que aprovecharlo al máximo porque mientras más lo aprovechas, más rentabilidad tú le sacas tu relleno. Entonces ellos identificaron, pero espérate un momento, en el país existen 20 plantas de biomasa esparcidas en el territorio, vamos a agarrar esta puda, vamos a hacerle un proceso de trituración y de valorización y de adecuación, de sacarle un poco el húmedo y vamos a venderlo como biomasa. Entonces ellos ya se han convertido en generadores de biomasa. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Y eso va a sirve como San Pedro Bioenergy, como la Nestlé, como Haines en Bonao, la planta de Haines, que tienen calderas de biomasa y entonces lo aprovechan. Entonces ahí comienza ese círculo positivo porque estamos de los residuos haciendo un proceso de sacarle provecho y beneficio al mismo. Pero tenemos también el caso de Robison Ganó en San Pedro de Macorís. Le llamamos Robison Ganó porque es Recycling, pero la planta del pelotero Robison Ganó que ya está también haciendo procesos de valorización. Ya hay un relleno sanitario en la zona de Gotier también. Todo es originado posterior a la aprobación de la ley y del fideicomiso y ya por ejemplo el mes que viene se inaugura el de San Francisco de Macorís que yo digo que es la planta más moderna del Caribe y probablemente de Centroamérica porque va a hacer todo lo que hacen las otras pero además va a tener una planta una sección para que nos convirtamos en generadores de combustible de CDR que es combustible derivado de residuos. Ellos van a hacer ese proceso y ese combustible puede ser usado por diferentes calderas del país para generar carbón. Entonces son las cosas que te van transformando y transformando el problema de la basura en una nueva industria. Para que tú entiendas a mí cuando nosotros fuimos una delegación oficial porque hay que salir del país para entender y ve cómo es la solución al problema porque hay muchas cosas y nos explicaba la ministra de Medio Ambiente de Alemania la industria de los residuos sólidos en Alemania es 85 mil millones de dólares de euros al año mal que bien 90 y pico mil millones de dólares o sea casi el producto interno bruto de la República Dominicana ellos comenzaron en los 70 en los 60 en los 70 toda esta industria entonces lo que nosotros vemos que está ocurriendo por la aplicación de esta ley por la forma en que se ha comenzado a trabajar es que podemos crear esa industria y ya esos ejemplos que yo te estoy mencionando son ejemplos concretos de cómo podemos crear una industria que genere empleos que genere valor agregado a la economía y que genere oportunidad de negocios a pequeños medianos y grandes empresarios yo te voy te voy a mencionar a la familia Rissec y los billones que crearon en una planta esa es la de San Francisco de Macorís ellos ellos están haciendo un gran trabajo en esa zona y no solo ellos ya hay en carpeta ahora mismo como te mencioné Revisión Canó pero por ejemplo inversionistas internacionales como Mariano Rimera no sé si tú te acuerdas de ese pitcher panameño Hall of Famer unánime de los Yankees tiene un proyecto en la zona de Samaná en la provincia de Samaná similar a menor escala pero similar al de San Francisco de Macorís ya hay grupos españoles colombianos venezolanos mexicanos que han expresado interés y están tienen propuestas concretas que es una fase que debe agotar toda la permisología antes de poder entrar en los beneficios del fideicomiso en los beneficios que establece el mismo fideicomiso porque el fideicomiso lo que hace y lo que busca no es administrar relleno no es administrar plan de valorización sino que a través de un mecanismo esos fondos que ustedes dan las empresas a través de un mecanismo de incentivos y es algo que se usa en todas las partes del mundo lo que se llama el tipping fee que es la tarifa de manejo de residuos entonces tu gestor privado o gestor público privado o gestor público estás gestionando bien los residuos entonces yo por cada tonelada de residuos que tu gestiones correctamente el fideicomiso te paga esa tarifa por tonelada y eso hace que un negocio que al ser muy costoso al ser una industria muy costosa muy cara muy pesada porque conlleva mucho combustible mucho equipo pesado mucho movimiento de tierra pueda ponerse en azules los números es un reto todavía y ahí por eso que te digo que es un tema que debemos crear la conciencia de que si queremos soluciones modernas necesitamos por ejemplo nosotros pagamos tipping fee o tarifa de manejo de residuos para una planta de valorización que en muchos casos son inversiones de más de 20 30 y cuidado de millones de dólares entonces nosotros les pagamos por la ley porque estaba establecido en la misma ley esta ley fue muy sable te pagan 22 23 dólares la tonelada esa misma planta tú vas a España y el gobierno igual no a través de un fideicomiso sino a través de otra figura que ellos tienen paga entre 90 y 120 euros la tonelada ¿por qué? porque el gobierno entiende que esto es un problema que hay que mitigar que hay que remediar entonces para poder lograr esa rentabilidad y para poder usar tecnología que pueda avanzar de punta necesita hacer esas inversiones en el medio ambiente porque ¿qué nos pasa a nosotros? y te doy una experiencia muy concreta que vivimos apenas hace 6 semanas para nosotros para ti o para cualquier bueno para la sociedad dominicana digamos es mucho más barato pagar esas 23 toneladas porque es con el dinero de nuestro impuesto somos nosotros que lo estamos pagando como ciudadanos esos 23 dólares la tonelada es mucho más barato que tener que ir al río Sama o a la playa de Montesinos y retirar los residuos ahí y remediar esos residuos es muchísimo más costoso y te lo explico con números porque lo bueno es que los números no mienten cuando pasa la tormenta reciente se produjo un fenómeno que el río estaba muy cargado de residuos había acumulado el río Sama y la cuenca de Isabel estaba muy cargado de residuos porque la gente no lo entiende pero el segundo vertedero más grande del gran Santo Domingo después de Duque ese es nuestro río Isabel y nuestro río Sama la segunda cuenca hídrica más importante en la República Dominicana nos la estamos comiendo y se había acumulado tantos residuos que viene la subida del agua y las lluvias que caen y retira o mueve una cantidad increíble de residuos y tú sabes dónde vino a parar en el puente flotante el puente flotante represó todas esas lilas y todos esos residuos gracias a Dios lo que fue una emergencia como esa porque se acumuló y se compactaron tantos residuos que ya estaba casi a punto de colapsar el puente por la presión que le hacían los residuos y tuvimos que remover hacer un operativo 24-7 casi 6 días trabajando de manera permanente para retirar esos residuos desde ese punto que es la cosa más difícil logíticamente porque que ahí no hay donde es muy difícil donde apoyar donde poder irlos retirando y utilizamos hasta yoleros locales o sea de los yoleros de Domingo Sabio nos apoyamos la armada el ministerio de obra pública eso fue un operativo que se hizo a gran escala porque nos decían si esto sigue va a colapsar el puente imagínate ese puente flotante que colapse lo que le significaría la ciudad en cuanto a tránsito sería algo terrible y logramos retirar y retiramos en 6 días 7500 toneladas de residuos sólidos y de lilas pero porque obviamente estaba muy estaba mojada pesa mucho más y esto es un negocio de peso y de pase entonces nos costó muchísimo más si que si hubiésemos podido disponer desde la fuente con un manejo eficiente de los de no solo de la disposición final sino y ahí viene esto el reto no es solo del gobierno de la alcaldía nosotros tenemos que cambiar la cultura si tuve en mis redes lo que yo subo o sea nosotros por costumbre digamos en ese sentido general la sociedad si comienza a llover la doñita coge y pone la basura en la culeta para que el agua se la lleve eso es cultural de nosotros de los dominicanos y todavía para esa tormenta salió el listín diario grabó a una persona haciendo eso agarrando en medio de la inundación agarrando un zafacón de basura y virtiéndolo en el agua para que se lo llevara eso es un problema porque te tapa los invernales te inunda la ciudad y luego nos lleva a tener que sacarlo de ahí o sea que es mucho más costoso mucho más que hasta los 120 euros hacer eso que poder disponer de manera efectiva de los residuos entonces tenemos que tener la conciencia por ejemplo aquí nadie paga el servicio a la basura a nivel nacional el distrito nacional es la alcaldía más efectiva en el cobro de los residuos sólidos del servicio de residuos sólidos y no paga ni un 15% de la población en los residuos entonces son unos retos ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos el dinero? porque esta contribución es una contribución es un inicio pero tenemos que buscar la solución y nos estamos ahogando en basura y cada día vamos a crecer más si tú coges la data pre-pandemia por ejemplo te voy a decir de Duquesa nuevamente nosotros somos muy data driven digamos así nos gusta trabajar con data Duquesa y todos los estudios que se han hecho no son muchos pero los que se han hecho identificaba que el gran Santo Domingo generaba aproximadamente 3.500 toneladas de residuos sólidos y proyectaba eso que es diario diario eso hay que entenderlo visualmente lo que son 3.500 toneladas esos son para que una gente lo entienda 3.500 serían tengo que buscar la calculadora ¿cuántas toneladas con un camión? eso es lo que te quería decir un camión de esos te coge 10 toneladas o sea que serían 300 y pico camiones de esos diarios 350 camiones de esos diarios serían eso tremendo o sea ponlo en una carretera uno atrás del otro para visualizarlo bueno pues resulta que eso eso era prepandemia cuando llegamos de la pandemia parece que nuestros patrones de consumo cambiaron como ciudad como ciudadano y tú lo ves tú veías en las esquinas en la tirada de gente con Roberto Patoriza 40 motoritas de pedido ya y de Uber Eats para agua y esperando o en la misma Gustavo o sea cambió el patrón de consumo por eso nos llevó a que ahora mismo estamos generando 5.500 toneladas se proyectaba 5.000 toneladas para el 2030 estábamos generando 5.500 toneladas diarias casi se ha duplicado casi se ha duplicado entonces imagínate si tú tienes los mismos camiones y si tú tienes la misma recolección y si tú tienes los mismos fondos como tú puedes paliar esa situación entonces eso es un diálogo que todos tenemos que tener porque como te digo es un problema que aunque no lo veamos en el día a día porque nos la recogen nos está afectando a todos nos está afectando pero de manera drástica normalmente históricamente los funcionarios hemos querido ocultar deja esa vaina así oculta porque no, no esto tiene que ser una conversación sincera y yo estoy aquí y quiero que sea sincera porque tú sabes lo que pasa ya los últimos estudios de las aguas ferreáticas de toda esa zona de la Jacoba luta están marcando unos índices que llevan a mucha preocupación por el agua porque normal si tú tienes más de 100 millones de toneladas acumuladas casi entre 80 y 100 millones de toneladas de basura acumuladas en ese parque de Duquesa en esa zona de Duquesa y eso virtiendo lixiviado y contaminante y eso yendo a una capa freática la capa freática se conecta y capa freática tú sabes lo que son las aguas subterráneas y de dónde la mayoría de la sociedad de la ciudad recoge sus aguas gran parte de pozos de pozos nosotros somos de los pocos países que cada apartamento tiene un pozo por nuestra débil infraestructura entonces eso va contaminando todas las aguas es un problema importante tenemos otros grandes como el tema también de nuestro alcantarillado que no es un tema que me incumbe directamente pero es un tema que también tenemos que sentarnos a ver pues nosotros hacemos un edificio y no ponemos una planta de tratamiento de las aguas sino que hacemos un séptico y lo tiramos también al subsuelo y eso se aceptaba cuando tú tú eres de ¿dónde tú vivías aquí con el embajador? no yo de niño viví en Cuesta Hermosa Segunda mayormente en Mirador Mirador Sur y luego en Cuesta Hermosa todo eso es campo todavía pero yo que que viví en Naco toda mi vida desde el 82 de bien jovencito era un grupito de casa entonces tú tenías un séptico y la misma naturaleza decompone eso el mismo suelo lo decompone pero esa casa que era mía se convirtió en un edificio de 24 apartamentos multiplica eso por mil descargando descargando al subsuelo y que tenemos una bomba de tiempo una bomba de tiempo y debemos tener esa conversación sincera hoy debimos tener ayer pero debemos tenerla hoy o si no mañana pero hay que seguir luchando por eso porque tenemos que dando cuenta de la dimensión de este problema igual todo el que vive bajo esa franja de pobreza tanto en el río como alrededor de Duquesa son gente que se van a ver seriamente o se están viendo seriamente afectadas por problemas de salud problemas de enfermedades problemas de bacterias mira el cólera en la sursa porque el cólera en la sursa es curioso es coincidencia es la contaminación y no podemos seguir dándole pala a eso no podemos seguir creyendo que el polígono es la república dominicana y que y que que bonito es y como o sea tenemos que comenzar nos tomará 20 o 30 años resolver todo todo este tipo de problemas pero tenemos que comenzar y tenemos y se comienza teniendo una conversación no se va a poner más fácil no no cuántas torres tú estás viendo que se están haciendo en la ciudad bueno no no bueno ahí al frente están subiendo uno todos los lados toda la calle en toda la calle están haciendo un edificio una plaza y eso es generación de más residuos generación de más aguas residuales y generación en sentido general de más emisiones entonces tenemos que tratar de que esta ciudad pueda ser viable en algún momento mira y el patrón para cuando si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales disponer de guías de alimentación y estilo de vida he creado una nueva suscripción justo para ti de igual manera si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia encontrarás otras alternativas de menor compromiso patrón.com slash Hamid Yaryuga nosotros no tenemos ni el 10% de la ciudad con con sistema de de cloaca de de alcantarillado ni siquiera el 10 y se teme que colapse o sea se tiene determinado en qué tiempo podría colapsar el sistema al ritmo que va mira si tú tenías esta conversación que yo la he tenido varias veces en el tiempo hace 20 años ya para esta época fuéramos todos zombies no tuviéramos ya no hubiera caído una bacteria que no hubiera comido a todos y ya tuviéramos una sociedad post apocalíptica pero nosotros estamos bendecidos por un clima que nos ayuda a poder el calor las condiciones climáticas nos ayudan a procesar de manera más rápida a biodegradar mucho más rápido esos componentes como esa materia tanto la materia fecal esto y no permite el desarrollo de bacterias yo no soy científico acuérdate lo que yo soy pero es lo que me han ido explicando los técnicos hay condiciones climáticas y del medio ambiente local que han permitido mitigar un poco esos efectos pero la situación te digo o sea sobre todo a mi me mueve mucha preocupación el problema del agua y lo estamos viviendo señores o sea tu estabas en el colegio y te decías las guerras del próximo siglo de que van a ser conflicto de agua que está pasando en nuestra frontera ahora mismo que es una situación mínima o sea es una situación minúscula un problema de un río específico un arroyo pero ya está comenzando o sea tú tienes un ejército parado en la frontera de un lado y la haitiana que están diciendo pero yo tengo que sobrevivir vengan matennos pero que agua es eso que está pasando entonces multiplica eso porque ese es otro problema que tenemos serio de aquel lado que se han agotado los recursos naturales y el ser humano tiene que sobrevivir de alguna manera yo no lo culpo a ellos porque ellos están sobreviviendo yo sé que eso no tiene que ver con los residuos sólidos per se pero también yo creo que aquí yo creo no es evidente aquí no se aprovecha el agua de lluvia aquí cada vez que llueve que pasa con el agua que cae va al mar circula aquí nos aprovechan muchas cosas que podría hacerse aquí por ejemplo aquí en Santo Domingo para para mejorar o sea para eficientizar esa agua de lluvia yo te digo o sea el digamos el drenaje pluvial y el drenaje en sentido general las aguas grises las aguas residuales en sentido general lamentablemente o sea necesitan de la creación de los sistemas de recolección y de tratamiento de los mismos o sea hay tecnología ya en el mundo lo que pasa es que como no hemos tenido y vuelvo a la conversación seria que yo quiero que como sociedad no es la clase política es que como sociedad es como nos sentamos en hace una década con el 4% y dijimos mira el 4% que mira lo que ha representado pero fue una discusión no es que tenemos que invertir en educación si queremos cambiar el país ahora tenemos que sentarnos tenemos que invertir en el medio ambiente tenemos que invertir en la sostenibilidad no somos 2 millones somos más de 10 millones de ciudadanos según el censo y somos una isla con 20 y pico de millones de ciudadanos y la estamos golpeando y la estamos golpeando entonces tenemos que sentarnos y todos esos temas ponerlo en una mesa y trazar un plan 10, 20, 30 años pero un plan que tenga el consenso que no importa que mañana llegue tal partido que no importa que llegue porque estos son temas que no importa la política entonces nosotros tenemos la costumbre la clase política me incluyo de que dicen no, no porque lo que se hace abajo de la tierra no se ve y no gana voto eso te voy a decir eso hay que acabarlo eso hay que acabarlo porque eso son de las cosas que no han hecho daño no, no la educación no se invierte porque imagínate en 20 años que tú vas a ver no, es que hay que comenzar tenemos que comenzar a tener un sistema educativo nada más se invierte en lo inmediato en obras públicas una carretera un hospital eso es lo que gana elecciones y todo es importante pero tenemos que entender que también hay cosas trascendentes y gracias a Dios gozamos de una isla hermosa con muchísimos recursos naturales que no ha permitido y ha sido noble con nosotros en dejar que la explotemos pero hasta que punto yo no detengo un día del apocalipsis pero hasta ahora estamos trabajando hacia dirigirnos para allá hacia acercarnos cada vez más hacia eso y no hacia evitarlo y no el problema es obvio no es que tú me estás hablando de algo que no se ve que es silente o sea nada más hay que ver imágenes de los vertederos nada más hay que darse una vuelta por la orilla de los amas por la cuenca de la Isabela para tú ver lo desatroso que es eso nada más tiene que venir cualquier lluvia para nosotros ver cómo estamos lo frágil que somos ante ese tipo de eventos naturales o sea somos una isla en trayectoria ciclónica que no está preparada así es tú viste ahora en Nueva York que hubo una una lluvia y hubo inundaciones y la gente bueno sí pero mira eso pasa en todos lados sí pero allá eso no pasa todos los años o sea no es no es que lo justifico pero una un país como el nuestro que está esperando eso eso no debería ser una debilidad un talón de quiles a esta altura de juego pero como tú dices eso no gana elecciones por eso es que la mayoría de los gobiernos no le ponen atención porque le ponen atención a lo que se ve a lo que da voto pero mira una cosa a mí porque es cierto es cierto totalmente y es una queja que nosotros como la clase media lo que trabajamos lo que más pagamos o la que más nos impacta el pago del impuesto porque somos el que damos el porcentaje más grande no quejamos de eso pero yo tampoco quiero venir y ser el programa de tertulia dura más negativo yo quiero ver el lado positivo de las cosas nosotros tenemos ya digamos desde la muerte de Trujillo un poquito después bueno desde después de la guerra civil del 65 nosotros como sociedad hemos tenido democracia mala bien o sea los presidentes con fraude sin fraude con esto irregularidades como tú quieras llamarlo pero los presidentes aquí llegan por elecciones aquí no había una junta militar han habido elecciones han habido elecciones no pero es un proceso esto es una construcción yo siempre digo este país es una construcción o sea han estado por elecciones no ha venido un un gorila general a decir tumba y nos gobernó una junta militar o sea no hemos tenido eso eso es positivo nosotros después del 78 de la llegada de Antonio Guzmán tenemos libertad de prensa indiscutible o sea aquí yo creo que de los países que tienen más libertad de prensa aquí se para cualquiera no solo hablamos ahorita de las redes sociales pero aquí la cantidad de programas canales que hay es una cosa y todo de política eso no se ve en Argentina la gente habla de fútbol por ejemplo por decirte un ejemplo la mayoría de los programas son temas de fútbol deporte esto aquí todos los programas de política y todo el mundo se para dice lo que quiera han pasado cosas pueden haber pasado pero tira la revisión en estos 40 y pico de años lo hemos logrado y eso tiene que ver con entendimiento o sea yo creo que como sociedad los actores desde los empresarios no dimos cuenta mira lo de abril no puede volver a pasar o no afecta a todo lo del 78 caramba es bueno tú puedes expresarte todo un balance todo el cuarto poder esto ayuda a balancear las cosas en el país y ya desde el año noventa y pico el año desde que Balaguer hizo las las primeras reformas a partir del año noventa noventa y uno y noventa y dos el modelo económico de nosotros no ha variado en nada o sea nuestra propuesta de la clase política de modelo económico reformista PLD PRD ahora PLD después PLD de nuevo PRM de nuevo tiene un un modelo económico es muy similar atracción de la libertad de mercado atracción de la inversión extranjera incentivo a las pequeñas y medianas empresas desarrollo turismo focos importantes de turismo o sea mira tú te vas a la región y no es muy común o sea que tú digas toda la clase política aquí no hay un candidato que diga mira esta vaina tenemos que volver al socialismo vamos a estatizar todo o sea un candidato que sea con oportunidad con vocación de llegar al poder vamos a estatizar todo vamos a cerrar la frontera y no vamos a dejar que nadie entre ni salga o sea en la región eso lo estamos viviendo bueno no lo más tiene que ver con el chavismo que tiene 20 y pico de años cogió un país que era muy similar a nosotros y mira donde está o sea o sea pero mira Nicaragua pero mira México más light porque México es un tipo más AMLO es un tipo más digamos no tan o sea no tan tan a la izquierda tan radical o él se ha tenido que adaptar quizás quisiera ser un Venezuela de México pero el sistema no se lo permite por la madura del sistema pero vete a Chile que duró 40 años o sea este país por lo menos la clase política es lo que te digo que es lo positivo se ha sentado y ha dicho vamos a repetir tales cosas no toquemos el Banco Central o sea las instituciones creemos una institución que regula las telecomunicaciones bien creemos esta institución y hemos ido madurando institucionalmente que tenemos retos nos sentamos nosotros en el año 2011 2012 se salió a la calle a pelear y se hizo un pacto de la educación y se pactó el 4% y desde ese momento han pasado dos presidentes y eso eso ya no es discutido eso es avance ahora tenemos que trabajar por eficientizar el uso de ese 4% si definitivamente pero ya van dos presidentes que lo han lo han respetado a las redes ya eso es un avance porque hay que invertir en educación no vamos a avanzar si no invertimos ahora tiene que ser educación de calidad perfecto y esa es la próxima lucha bienvenida sea pero vamos avanzando ahora lo que yo siento y lo veo positivo como quiera es que el tema del medio ambiente quizás no está en el tope de la agenda de muchas personas y tiene que estar pero también te digo lo positivo cuando yo comencé con esto en el año 2000 a estudiarlo a entender las leyes de medio ambiente a hablarlo aquí ni permiso ambiental se pedía yo no he participado en los últimos dos o tres años en ningún evento que el tema sostenibilidad que el tema calentamiento global que el tema medio ambiente en sentido general no se ha tocado de alguna manera pero hasta en una actividad de líneas aéreas no porque queremos ser la línea más sostenible del mundo o sea el tema ya a nivel local e internacional es una prioridad una prioridad que en algunos casos es cosmética y que tiene que ya concretarse de manera más firme pero ya el tema está en la agenda o sea que también lo veo positivo eso ya todas las empresas incluso tienen departamentos de sostenibilidad todas las empresas obviamente grandes me refiero todas las grandes empresas y no solo a nivel de grande hay mucha empresa que se está involucrando pequeña y mediana empresa en temas de sostenibilidad o es parte de la agenda de negocios de ellos mira yo te voy a dar otra historia otra de las experiencias nosotros tuvimos la visita de un barco francés que se llamaba el Plastic Odyssey tuvo aquí dos semanas y media bien reciente y cuando ellos llegaron a San Suci nosotros los acompañamos le dimos apoyo estaba la embajada de Francia la armada también le dio mucho apoyo la armada de la República Dominicana entre otras instituciones el mismo Ministerio del Medio Ambiente y nosotros se organizó un evento buscando emprendedores en materia de la industria de los residuos sólidos que tengan propuestas de manejo de residuos sólidos esos tipos se cayeron para atrás cuando llegaron a la conferencia había más de 200 emprendedores con propuestas serias buenas interesantes de cómo aprovechar los residuos sólidos para darle un valor comercial nosotros hicimos esto en tal país y llegaron 15 ellos quedaron sorprendidos y queremos volver se despidieron como caramba no hubiera quedado quedarnos más y el boom que generó eso a nivel de escuela tú no te imaginas los cientos y hasta miles de niños que visitaron el barco ellos dicen oye ustedes tienen algo como sociedad ustedes tienen que ver cómo canalizan eso pero el sentimiento está el sentimiento está entonces eso es positivo que tú puedas forjar una red de emprendedores de pequeñas y medianas empresas que puedan girar en torno al aprovechamiento de los residuos y a crear conciencia sobre lo mismo son cosas que están ahí y que podemos vamos a poder ir avanzando muchísimo con eso Paino ¿qué pasa con ese fideicomiso ante un cambio de gobierno? ¿eso está blindado? bueno definitivamente el que pretenda desconocerlo o no cumplir con la ley tiene problemas porque es un fideicomiso creado por ley es un fideicomiso público-privado y cuando te lo dije al principio y no te lo expliqué por público-privado es que hay actores hay un consejo para que tú entiendas los fideicomisos es una figura extremadamente regulada yo no o sea los los que gestionan el fideicomiso no tocan dinero tú tienes una figura que se llama la fiduciaria que normalmente es una entidad vinculada a una institución financiera pueden haber fiduciarias que no están vinculadas directamente de la institución financiera pero las más grandes fiduciaria BHD fiduciaria Reserva fiduciaria Universal que es la empresa de seguro bueno no debí haberte dicho los patrocinios bueno espero que los amigos de la fiduciaria manden pero bueno están vinculadas a instituciones también ya que hay que decir a popular también todas están vinculadas entonces ellos administran la fiducia administra el dinero es la que tiene el dinero en su cuenta entonces tú tienes un consejo que en este caso es público-privado que si bien es cierto lo preside el ministro de medio ambiente está el ministerio de hacienda está la municipalidad representada en la liga municipal dominicana y en FEDOMO y tú tienes del lado privado al ARD que es la asociación de industria de la república dominicana y ECORRED que es la asociación de empresas que apoyan el medio ambiente y un representante de la empresa de los sectores de la gestión de residuos sólidos esa gente da instrucción en cómo validar o autorizar el uso de los fondos del fideicomiso entonces esa instrucción va a la fiduciaria y la fiduciaria es que paga o sea que mira tantas manos y tantos ojos que hay para que efectivamente el destino al que se le dio por el cual se estableció esa contribución especial se pueda cumplir y se puede especializar y te digo especializar porque es una especialización de fondo hay un hay un criterio que no es del todo claro ese dinero que tú pagaste tú te lo deduzas de tu pago del impuesto sobre la renta o sea que es muy importante que tú que se sepa eso esa contribución es especializando unos fondos dentro del mismo impuesto sobre la renta de tu pago de impuesto sobre la renta que tú lo estás especializando o sea separándolo para especializarlo ¿qué pasa? si tú tienes pérdidas ahí es la diferencia las empresas que no tienen pérdidas o no tienen grandes beneficios pero tienen grandes volúmenes tienen que pagar eso o si no tienes operaciones pagan 500 pesos al año o sea pero lo natural es que una empresa tenga beneficios lo natural es que una empresa pague impuestos o sea pague de esos beneficios un impuesto de ese pago se deduce esa contribución especial el mundo ya es muy complejo por eso queremos hacerlo diferente disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan con más internet y aumento de velocidad a un solo precio así de simple solo en Altis la red global de los dominicanos o sea que que es un impuesto y la gente lo siente pero en gran medida porque no logra entender esa matemática que se aplica y ese cash out que se hace o sea que no es tan duro como la gente cree o sea es casi una especialización de fondo del mismo impuesto sobre la renta es lo que te quiero explicar ok entonces todo ese andamiaje y esa complejidad además de que tiene que hay unos reglamentos técnicos una reglamenta de evaluación de los sitios etc y todo esto es el instrumento financiero tú tienes y la gente va a decir el que haya visto otra entrevista mía va a decir oye pero él repite lo mismo pero es que hay que repetirlo lo más lindo de la ley no es el fideicomiso el fideicomiso es un instrumento financiero económico es una forma de canalizar fondos lo que da lo más lindo es la calidad de órgano rector que le da al ministerio de medio ambiente nosotros antes de esta ley no había una reglamentación una normativa que rigiera los residuos en la República Dominicana o sea oye como estamos entonces esa responsabilidad recaía casi en su totalidad en los en las alcaldías y en los distritos municipales y tú sabes que el territorio dominicano a nivel de alcaldía y distrito municipal está muy fraccionado son más de 400 en total entonces tú imagínate cada porción de territorio con una política de manejo de residuos con una normativa diferente no creo este desorden que tenemos hoy en día ahora cuando tú tienes medio ambiente como órgano rector que fíjate que recientemente acaba de aprobar por ejemplo un reglamento se hizo público salió en la prensa recientemente de responsabilidad extendida del productor en artículos electrónicos para materiales electrónicos equipos electrónicos perdón o sea ya con esa normativa todo el territorio ya entiende que tiene que hacer como podemos disponer del artículo electrónico que es un residuo especial por ejemplo eso es lo bonito ya de tú tener una sola entidad que en todo el territorio pueda regular que comencemos a regular el plástico que comencemos a regular otros residuos especiales como peligrosos como los residuos industriales de ácidos que se generan el neumático es un residuo especial también que tiene que normarse o sea hay una serie de residuos que identifica la ley las baterías el plomo etcétera o sea los residuos hospitalarios ya eso es otro mundo o sea de otra forma pero ya tú tienes un órgano que rige todo eso entonces comienzan a surgir oportunidades para poder viabilizar proyectos que manejen ese tipo de proyectos de plantas de valorización ya más especial no solo lo que es los residuos sólidos municipales entonces eso te organiza la casa eso lo hizo por ejemplo España Cataluña España en sentido general lo hizo en 1990 tener una ley de residuos fue en el 90 cuando Cataluña comenzó con esta ley de residuos en el 90 tenía mil y pico de botaderos Cataluña Barcelona tenía mil y pico de botaderos pequeños grandes igualitos que aquí adivina cuánto tiene ahora cuándo cero le tomó 20 años hacerlo 33 no no pero ya tienen un buen tiempo que lo hicieron pero le tomó unos 20 años poder eliminarlo todo pero comenzó y tuvieron la conversación que yo te digo la necesaria y el diálogo y los acuerdos y ubicaron fondos y gracias a Dios aprovecharon de los fondos europeos en ese momento y tiene uno de los sistemas más modernos de gestión de residuos impresionante tú ves como esa ciudad la gestiona y es impresionante y tú vas a las plantas y ellos le llaman ecoparques y es impresionante como hacen como pueden aprovecharlo pero ellos o sea ellos señores yo estaba aquí o sea tan viva la persona cuando comenzó no fue que diga Cristóbal Colón no no fue en el 90 estábamos vivos todos entonces se puede o sea se puede hacer todo lo que tú me estás describiendo depende de los órganos reguladores las entidades públicas las empresas privadas y público-privada todo eso yo lo entiendo y me queda claro yo quisiera aprovechar tu visita también para que tú me indiques qué cosas podemos hacer nosotros qué puedo hacer yo en mi casa qué puedan hacer ellos en su casa para ayudar también a que las cosas caminen mejor la mejor pregunta de la noche eso es muy importante esa pregunta porque y este tema lo voy a tomar lo voy a tocar un poco delicado porque lo es porque no quiero que se me malinterprete en algunos aspectos pero debo decirte algo uno de los grandes problemas de Estados Unidos con este tema que todavía para Estados Unidos es un reto es muy importante que tú lo sepas nosotros agarramos mucho el modelo de Europa porque es mucho más exitoso por ejemplo Cataluña vuelvo y tomo porque la experiencia visual me ayudó mucho a entender la dimensión de este problema al día de hoy con miles y miles y miles y miles de millones de dólares de inversión no te puedo decir decenas de miles de millones de inversión en este sector Cataluña recicla el 50% de todos los residuos que genera y es un caso de éxito Alemania que es el caso más exitoso de Europa ya sobrepasa el 70% pero con una industria de 85 mil millones de dólares al año esa botellita a mí en Europa en Alemania perdón tendría que tener un pago de 25 centavos de euro con un sistema que ellos tienen de que cuando tú la compras paga los 25 y tú estás y cuando tú las retornas nuevamente esos 25 ellos te retornan los 25 centavos de euro ahora si tú cogiste la bebita y la tiraste en un zafacón tú perdiste esos 25 tú te lo pagaste o sea pero tú estás oyendo aquí una botella de agua cuesta 25 centavos de euro estamos hablando de 25 centavos de euro es 18 pesos 20 pesos a ese nivel llegó y fue Cataluña fue muy interesante pero Alemania fue tan interesante pero ¿y cómo ustedes hicieron eso? le preguntaban parte de la delegación ¿de dónde ustedes sacaron el dinero? de ser ministro nosotros el estado nosotros el dinero nosotros el que contamina el que genera es que tiene que pagar por eso los grandes generadores tienen que pagar para que para la solución del problema porque ellos tienen un concepto que se llama responsabilidad extendida del productor si usted como embotellador generó 100 mil botellas de agua usted como productor como importador como comercializador tiene que garantizarle al estado que esas 100 mil botellas que usted generó y la puso en el mercado vuelvan y sean recicladas y usted que tiene que pagarlas por eso que son los alemanes tú estás entendiendo esto es otro nivel y así fue que ellos encontraron la solución al problema porque es imposible sacarlo de lo es imposible por eso te digo son las discusiones y así llegaron ellos a poder encontrar pero Estados Unidos por ejemplo no recicla ni no llega ni al 15% de reciclar todos los residuos que genera ese gran generador de residuos que es Estados Unidos porque imagínate más propiedad más consumismo más generación eso es matemática 101 pero el ciudadano como lo educaron desde pequeño a clasificar en la fuente tú oyes expresión de un americano yo soy un ciudadano bueno yo soy un ciudadano serio yo reciclo pero para ellos yo reciclo es que yo separé o sea yo separé en la fuente yo no sé qué pasa después de ahí entonces hay críticos ahora mismo en Estados Unidos muy grandes como el sistema falló el sistema americano falló del reciclaje por un simple hecho y es que por los últimos 20 años el sistema americano de reciclaje la industria de los residuos sólidos la misma que te habla de cosas la industria de residuos sólidos de Estados Unidos se fundamentó en simplemente hacer esa separación hacer esa recolección aglomerar los residuos no reciclar aglomerarlo compactarlo montarlo en un barco y mandarlo a China que China lo compraba y China era que tenía las grandes industrias de reciclaje para generar resinas recicladas y todo y compraba todo y compraba todo tú cogías y toda la producción la cogías y la mandaban a un cargo en un caso tú sabes lo que pasó en el 2017 2018 que China decidió cerrar la frontera y dijo miren ya yo creé una clase media y una sociedad de consumo lo suficientemente grande para satisfacer mi necesidad de esta materia prima de estos residuos ya yo la produco yo el mundo bye bye resuelvan que hacer con sus residuos y eso colapsó la industria de los residuos sólidos en Estados Unidos porque no tenían donde ponerlo porque ellos habían basado todo su sistema los chinos resuelven y ahora se están comiendo los residuos una arriba de otra pero el primo tuyo que vive allá o tu hermana o tu amigo cree que él está haciendo una labor a la sociedad porque se paró en la fuente y no entender que un sistema integral entonces ahí vamos a cosas concretas que podemos hacer y te lo voy a explicar no cambian el mundo pero impactan no cambian el mundo pero impactan y hay varios influencers dominicanos interesantes que te van hablando de eso de el tema el tema de las 3R y ya probablemente tú lo has oído de los principios de la 3R de reducir rehusar reciclar ya la 3R va por 7R y no nos vamos a complicar pero básicamente es tratar de como número uno reducir o sea por ejemplo en mi casa en mis negocios no se consume botellitas de agua no se consumen botellitas de pep no yo tengo un filtro de agua que me permite eso o si no en su opción las botellas grandes los botellones que se rehusan tú te bebes si tú bebieras de botellitas de agua probablemente tú te bebieras 8 o 12 botellitas de agua yo quiero que hagan el ejercicio y lo cojan en una funda y ven el volumen que ocupa eso y son cosas que no nos damos cuenta pero no hemos vuelto una sociedad muy cómoda le voy a dar un número que 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 a veces aterra un poco tú sabes cuántos contenedores de un solo uso estamos tirando a la basura mensualmente en República Dominicana 300 millones de contenedores de un solo uso ¿a dónde va eso? vertedero o al río Sama o a la calle o a la carretera o a la playa entonces un poquito comenzar a volver tú sales de tu casa no compro una botellita llévate un termo reusable puede sonar tonto pero cambiar esos patrones de consumo comienzan comienzan a permitir es reducir igual también con los contenedores si tú haces un consumo responsable tú puedes andar yo yo o sea la gente que está en este estilo anda con sus platicos con sus platos reusables ¿para qué? para no usar los platicos de fond que le llaman higiénico porque también eso es un solo uso entonces tú comenzar a tú comenzar a hacer más compras responsables aquí tenemos muchas limitaciones con las opciones pero si tú vas al supermercado ¿por qué coges la fundita? si tú puedes tener bolsas reusables ahí hay discusiones mayores con ese tema porque otros te dicen no pero es que esa bolsa reusable para que sea eficiente tú la tienes que usar 500 veces porque eso se monta en un barco tú la produces tú la produces aquí tú usas petróleo son discusiones complejas y no hay una una respuesta de sí o no pero y pasa por ejemplo para saltando un poco con la crítica al vehículo eléctrico que te hacen ahora mismo o sea te dicen ahora el vehículo eléctrico y ese litio que tiene que salir de una mina que utiliza mano de obra casi clava y que contamina y que luego de que lo contaminan no tenemos como reciclar o sea son temas son temas reales reales discusiones reales que hay y que todavía yo entiendo que que a nivel del mundo o sea de los mercados se irá definiendo que es realmente lo efectivo ahora mismo por ejemplo hay una discusión muy interesante que puede ser que cambie todo con respecto a plásticos que se pueden degradar mucho más rápido yo creo que las soluciones a todo este problema debemos reducir debemos tratar de de no pedir a veces le entregan el paquete de de calimete no usa calimete porque tú tienes que usar calimete o el paquete de servilleta desde grande y son dos entes devuelve porque ese papel va a volver a ser residuos comenzar a cambiar esos patrones y comenzar a reducir para ser más sostenible todavía tenemos pocos medios aquí para poder digamos aprovechar comprar hacer lo que llaman compras verdes o compras responsables pero por ejemplo la otra parte es aquí si hay opciones para la botella separa los plásticos en tu casa tú puedes separarlo y llevarlo a puntos nubes que hay en toda en toda la ciudad que es una iniciativa que se está desarrollando y eso te permite que tú sabes que por lo menos el plástico que tú produces se va a valorizar de manera correcta hay otros puntos en las ciudades que también reciben los cartones y los periódicos ya periódicos eso casi casi no lo hay pero reciben los periódicos y cartones bueno esa labor tú montate con tu hijo un sábado a salir a entregar eso es una acción más concreta y por lo menos te reduce tu huella de generación de residuos de una manera importante no incluso inconscientemente va a ser que tú uses menos plástico porque desde el momento en que tú empiezas a separarlo y a cuantificarlo y te empiezas a molestar porque tú lo vas a llevar los sábados ya tú vas a decir no vamos a menos botella para que yo para yo no coger lucha contra esta botella o sea eso de manera indirecta influye en el consumo mira yo siempre le digo a la gente yo no soy enemigo o sea queremos a veces radicalizar las discusiones y decir hay que eliminar los plásticos de un solo uso hay que eliminar esto no no son discusiones reales y los países los países que lo han hecho porque esto esto es un problema pero tú sabes también ha salvado vidas porque le da acceso a a gente agua potable que de otra manera no la tienen porque no tienen electricidad para el filtro muy bonito la clase media nosotros en la clase media y yo no sé si a ti te pasaba con con la señora que nos ayudaban en la casa que ayudaban a nuestra madre en la casa pero cuando comenzaron los doble litros de plástico tú no te das cuenta que ella se la llevaba se lo llevaban todo para su casa para reuso porque en las condiciones de ese momento tal vez no tenían otras condiciones de poder envasar cosas y lo típico de nosotros que siempre se relaja cuando tú ves esa botella ese envase de helado que no vamos a decir la marca de habichuela y tú y un helado y habito eso es reuso eso es el reuso que es la reducir reusar poder darle aprovechar los contenedores que se puedan los contenedores porque tenemos que comprar o sea yo a veces no entiendo que en mi casa hay como 300 contenedores para contener comida pero tú tal vez pudieras de estos mismos que tú estás generando en el pote de la mayonesa esto bueno vamos a aprovecharlo y quizás te da un mejor aprovechamiento entonces ahí comienza el tema del reuso de los residuos tan sencillo con tus patrones de consumo yo no estoy hablando que tú te vuelvas ahora un genio y comienzas a ser silla de botellas plásticas porque tú no tienes tiempo tú tienes que ir a darle el hierro todos los días simplemente eso dentro de los patrones de comportamiento de uno reconocer que uno puede ser diferente Yetur es una marca china de prestigio internacional distribuida en la República Dominicana por Grupo Martín ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes con exportación a más de 30 países en su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles la X70 la X70 Plus la X90 Plus y la Dash todos cuentan con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido Yetur Drive Your Future y mira que tú estás diciendo algo que afecta a a una población educada de hecho el que escuche este podcast ya te da pasó por una serie de filtros esto no lo está escuchando una persona que vive en la caña de la Isabela pero tenemos que buscar la forma de llegar de educar a esa población a través de otros medios lo que tú hablaste ahorita la gente no tiene conciencia si mira el proyecto de mis sueños que cuando nosotros podamos además de esto de hacer la infraestructura que yo ya nos damos la hoja de ruta para eso para acabarte la parte que estamos haciendo ya la parte política o sea ya nosotros se está trabajando en la Alta Gracia ya de esa manera ya San Francisco de Macorís se inauguran los próximos días y San Francisco de Macorís va a abarcar toda una serie de otras provincias porque se crean se vuelven regionales los sitios de disposición final entonces de tú tener 16 tú vas a tener uno solo y concentra todo en uno solo ya Santiago trabaja y va hacia hacia el avance de también de una planta de valorización de gran escala que incluso va a generar parcialmente energía eléctrica bueno energía eléctrica y biocombustible es un proyecto ya de gran escala pero ya Santiago se maneja ya a través de un proceso de valorización y de disposición de los residuos te mencioné de ajabón pero el año que viene ya entra Montecristi y parte de Loma de Cabrera dentro del proceso de valorización de ese territorio ya Baní se inaugura en los próximos 30, 40 días si lo permite y abarca toda la provincia de Peravia ya hay proyectos privados en Asua y en Barahona nosotros en los próximos 60 días inauguramos Pedernales para que se convierta en el primer destino turístico de la República Dominicana hicimos una alianza con 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 Pedernales para que se convierta en el primer destino turístico que de cero arranque con una gestión integral de los residuos sólidos o sea no esperar que el problema surge sino arrancar ya manejando los residuos de una manera eficiente e integral esos son ya proyectos que están ejecutando San Pedro de Macorís también está tenemos en Santo Domingo este dos proyectos de relleno sanitario y posterior planta de valorización en uno de ellos es la primera zona franca de residuos sólidos aprobada en el país y quizás en el Caribe estoy averiguando en una islita o algo se pudiera decir pero o sea es una zona franca donde van a haber naves industriales que van a estar procesando los residuos que se que se valoricen ahí mismo o sea la famosa economía circular o sea y Samaná como te dije ya está en carpeta de discusión el proyecto de Mariano Rivera o sea hay un impacto en el territorio que ha causado la ley la seguridad jurídica que en poco tiempo es más rápido nosotros habíamos proyectado a 10 años yo tengo la esperanza de poder hacerlo en 5 pero si terminamos en 6 estoy feliz 6 o 7 estoy feliz o sea ya hay un impacto material ahora yo no hago nada teniendo toda esa infraestructura si yo sigo tirando la basura a la cañada no va a pasar claro claro no hay nada pero vamos a tener un problema de nuestras calles de raíz de raíz entonces ahí que por eso que te digo el proyecto que es el proyecto de mi sueño que se puede ejecutar lo que nosotros llamamos hemos llamado residuo cero y el número el uno es el tema residuo cero en diferentes áreas el principal es escuelas residuo cero nosotros tenemos en el país más de 7 mil escuelas públicas esparcidas en el territorio imagínate que nosotros un programa que ya venimos implementando este año que ya hemos trabajado más de 20 escuelas este año vamos a impactar a 5 mil niños ya eso está ocurriendo ahora mismo y el proyecto del año que viene es a impactar 60 mil pero tenemos dos millones y pico de niños en las escuelas pero imagínate que podamos en 3, 4 años impactar a los dos millones y yo yo quisiera que tuvieras esa experiencia de los niños de esas escuelas luego que pasan por la formación que nosotros lo hacemos el lenguaje que te hablan la conciencia del medio ambiente que tienen se vuelven embajadores no se vuelven embajadores se vuelven una guardia soldados soldados de la transformación y esa es la generación que tenemos que impactar para poder transformar porque eso en los próximos 10 años van a ser actores en 20 años actores primarios de la sociedad ese es el niño que le dice al papá papá no tira la basura en la calle a la doñita abuelita no eso que tú haces tan mal ven no lo haga y eso es un proceso de transformación al cual te lo digo con la pasión yo creo que te das cuenta de la pasión que me da porque yo creo que esa es la real transformación que podemos hacer a través del fideicomiso de esta ley y de toda la gente todos los actores que están en esto porque tú transformar a una generación y a mí me surge ese proyecto porque vuelvo a Armandito a mi hijo que me dio una charla en un momento hace ya un año y pico cuando él se enteró que papá agarró ese youtube y comenzó a investigar y la computadora y me dio una charla sobre reciclaje sobre medio ambiente y yo digo ¿y dónde te aprendes eso? bueno me lo dieron en la escuela pero después yo investigué y yo ¿y por qué en las escuelas públicas no podemos? gracias a Dios mis hijos han tenido la bendición de poder ir a una escuela privada que le pueda dar esos medios pero ¿y por qué los niños de la escuela pública no pueden tener ese mismo derecho? entonces eso me surge ahí y por eso creamos esa figura y que debe transformarse en un movimiento en una causa si algo yo quiero que saquemos de aquí hoy en día es que esto se tiene que volver a una causa yo lo estoy viendo y yo te voy a llevar porque te he visto el nivel de atención que te estoy viendo te estás dando cuenta que te interesa mucho el tema y yo quiero tal vez cuando tú vas al terreno y te paras y ves lo que está pasando entonces es que la gente necesita para entender que esto tiene que ser una causa esto tiene que ser un movimiento de la sociedad a decir no que no podemos y se ha hecho se ha hecho anteriormente o sea nosotros como sociedad y cuando hablamos como sociedad a nivel mundial en los 80 tú no habías nacido tú naciste en los 90 ¿verdad? 8-7 tú no vas a tener conciencia de ello pero nosotros tuvimos en los 80 la amenaza de la capa de ozono yo recuerdo claro pero era una amenaza de que el mundo se iba a acabar era por ya no se habla de eso pero yo recuerdo ¿por qué no se habla de eso? los famosos agujeros en la capa de ozono ¿por qué no se habla de eso? porque el mundo se sentó y tuvo la conversación que yo te estoy diciendo los grandes los grandes actores del mundo se sentaron y dijeron ven acá señores pero es que estos 20 años acabó si no se mueve y se hicieron los acuerdos y se eliminaron los gases que no te voy a decir el nombre del tipo de gas que era que se usaba sobre todo para refrigeración se usaba también a regular las emisiones se prohibió se buscó la ciencia trabajó se sentaron los efectos no pero espérate si este hace daño vamos a este eliminemos este y utilicemos este y se eliminó y ya como tú lo dices ya no es un tema de discusión pero porque el mundo se sentó otro ejemplo que yo sé que hay gente que tiene reserva con eso pero cuando el mundo se une cuando la gente se une en buena voluntad se logran grandes cosas y podrán discutir lo que sea pero con la pandemia la sociedad científica a nivel del mundo se sentó está complicado esto y se sentó y tú lograr en menos de un año tener una vacuna y me digan lo que me digan pero fue lo que no ha vuelto hasta aquí tú y yo que no tenemos con una mascarilla no voy a entrar en esa discusión porque ni me interesa ya eso es tema pasado hay gente que son antivacunas científicamente o sea con número desde que entró la vacuna salimos del problema pudimos pudimos sobrepasar la pandemia yo no quería estar trancado todavía a esta altura o sea pero porque porque la sociedad se invirtieron los recursos y la comunidad científica se enfocó en eso los críticos que continúan entonces el tema del calentamiento global el tema porque para mí esto es un componente de los residuos sólidos de un problema mayor que tenemos que es el problema del medio ambiente y del calentamiento global que tenemos que poner la atención o sea la ONU hace tres semanas comenzó posteó un titular diciendo estamos ante la puerta del infierno ya el calentamiento global no es el cuco que viene llegó el cuco estamos aquí está pasando esto entre el región la sequía los temas naturales los cambios de temperatura o sea tiene que llegar el momento de que todos estos temas que conllevan el calentamiento global comencemos a darle una solución seria esa es la realidad o tú eres tú no crees en el calentamiento global tú estás claro o sea no como John Robert Kennedy no yo yo creo que que el calentamiento global va de algo real lo que yo sí también te puedo decir que algo de lo que muchas figuras y empresas entran en un juego mediático de greenwashing de sobredimensionar el problema como que ahí es donde yo tengo mis diferencias pero yo creo que no hay que ser muy brillante ni muy ni hacer mucha investigación para saber que el problema del medio ambiente es un problema real no claro y las teorías hay de sobra de que estos son cíclicos momentos cíclicos ahora si es real que estamos perdiendo la biodiversidad yo he escuchado esa teoría de hecho por aquí tuvo Fernando Abreu y me estuvo explicando eso la verdad que yo soy muy bruto para para decidir en que yo creo en ese sentido bueno yo creo no tengo la educación yo no tengo la formación profesional para poder decirte que que o sea entrar en una discusión técnica de que si es real o no o sea no olvídate de eso porque o sea no pero yo sí soy un fiel creyente de la ciencia del método científico y de que hay una comunidad científica que que en su gran mayoría trabaja de manera objetiva y para dar resultados objetivos y cuando tú tienes que el 99.5% de la de la comunidad científica te dice que el que el calentamiento global es una realidad entonces tenemos que bajar con los fake news y con los y con los falsos profetas o sea hasta prueba en contrario o sea hasta prueba en contrario la comunidad o sea saca políticos saca clases políticas o sea tú tienes una comunidad científica global que no hay forma que nadie la puede controlar ni siquiera y yo te voy a decir algo es mejor ser precavido pon tú pon tú que no seas real hay algún margen de que salga mal de que es una mala idea este tipo de iniciativas no no las hay entonces es como no pongan candado porque no viene el ladrón o sea pon el candado ojalá que no venga que ni se asome pero tengo mi candado puesto o sea es como una analogía parecida a eso pero tomando también en consideración que todo está interconectado o sea por ejemplo lo mismo el tema de la biodiversidad o sea es irreal que estamos perdiendo en nuestras áreas boscosas es irreal que cada año se están muriendo están desapareciendo más especies por aquí por aquí tuvo eladio fernández hablamos bastante sobre eso ese fue de los mi capítulo preferido obviamente me identifiqué muchísimo con él y la verdad que mi admiración a eladio de esa labor desinteresada que él hace o sea es improbable pero fíjate todo lo que lo crudo que él fue en decir las cosas que están pasando nosotros debemos tomar posiciones radicales porque a nosotros se nos olvida otra cosa y es que somos una isla y la isla nos hace pensar que somos continentes pero nos están llamando para saber si la isla nos nos limita nuestros recursos más que los continentes o sea las grandes extensiones de territorio o sea nosotros jodemos la cordillera central y se acabó el agua no es que tú entiendes tú en África tú estarías bueno se jodió en esta selva nos movemos 300 kilómetros y tenemos otra selva que nos va a generar agua es que se nos acabó nada más hay que ver Haití exacto Haití es un pedazo en el raíz nada más tú tienes que ver Haití ya para entender eso correcto entonces es un reto y ojalá que poco a poco más personas vayan concientizándose y no desde el punto de vista de posiciones radicales porque lamentablemente se ha instrumentalizado el tema del medio ambiente para fines políticos o de intereses particulares ese es el gran problema que tenemos por delante la gente hay gente que lo ha utilizado como un medio de ingreso de extorsión y hasta de con fines políticos no esto tiene que abordarse desde una realidad y una realidad que tú sal a la calle y lo ve tú ve cada vez más deforestación cada vez más espacios siendo ocupados ya de manera ilegal o legal o autorizados por urbanizaciones o barrios o favelas o sea yo tenemos la bendición de que el 25% de nuestro territorio sea área protegida pero hay que defenderla con los dientes con las uñas porque esa es la posibilidad de ser sostenible esta isla en el tiempo o sea que tenemos que entenderlo así no todo se puede explotar no todo se puede aprovechar y todo se puede sí hacer en alguna forma de manera sostenible o sea yo por ejemplo yo soy de la posición de que aquí deberíamos tener una industria maderera de gran escala porque tenemos al ser un país con tanta montaña pudiéramos aprovechar las montañas que no están dentro de áreas protegidas que son muchas y en vez de tú aplicar ganadería de montaña que no es rentable un ganado en una montaña no es rentable el ganado no es de calidad es mucho más difícil aprovecharlo el ganado contamina muchísimo también tú lo aprovechas y hagas proyectos agroforestales en esos territorios aquí se protege esa ganadería de montaña pero no incentivamos la industria agroforestal y que es la industria agroforestal yo tengo una finca la siembro y voy haciendo un plan de manejo de manera sistemática voy sembrando y voy va raleando va sembrando va aprovechando y es una industria que tú sabes cuánto nosotros estamos importando en madera en la República Dominicana pero nos volvimos grandes de un día a otro nos estamos importando más de 1300 millones de dólares al año en madera 1300 millones porque no creamos una industria maderera porque nos dejamos caer en algunos casos en la extorsión o por la falta de seguridad jurídica de yo tengo esta finca porque cambiaron el director de Foresta ya no puedo cortar con el plan y perdimos la oportunidad pero podemos hacerlo entonces son pequeñas grandes cosas que podemos ir haciendo no solo en el área de los residuos sólidos sino en los temas de generación te doy el ejemplo por ejemplo con el tema de las energías renovables aquí se ha creado toda una industria en el tema de energía solar y energía eólica eso es importante porque reducir las emisiones pero ¿por qué se ha permitido? porque hay reglas claras tú tienes un contrato tú firmas un contrato y el contrato te pagan por el contrato entonces el inversionista puede hacer la inversión y eso permite que comencemos a generar y no tengamos que tener otra punta catalina otra cosa como esa no podamos hay tantas capas de estos temas y la verdad que tú y yo pudiéramos durar 3 o 4 horas hablando ¿y cuánto llevamos? como 20 minutos ¿crees tú? estamos ya picando casi las 2 horas el estudio lo estás necesitando o sea que no vamos a poder extendernos más te vas a cobrar ahora esto pero lo bueno lo bueno de que no terminemos hoy es que te puedo invitar de nuevo claro yo sé que tú eras amante de los cigarros igual que yo yo hubiera querido que esta conversación fuera con un cigarro pero la vamos a poder tener pronto así que cuando estén los nuevos ready te voy a invitar de nuevo y seguimos dándole y yo lo único que yo quiero que tú saques es el compromiso de que yo te voy a hacer una invitación antes del próximo programa a darte una vueltecita vamos te voy a dar una vueltecita entonces tú ahí lo transformemos en un diálogo y tú me digas ahora todo lo que yo te he explicado entonces tú tú impresiones de lo que tú viste sí y documentemos eso y lo documentemos vamos a documentar eso buenísimo Págino antes de despedirnos quiero tener un agrado contigo esta era tertulia dura y aquí ahora tenemos la práctica de obsequiar un vino duro al invitado así que pero caramba espero que disfrute esa cosita con Selly claro un buen trozo de carne y un buen vinito eso es fue un es un vinito Selly no te empujes no le digas la marca para que no se para que lo voy a cambiar el camino ese vino le encanta a ella estoy relajando porque el vino de Murrieta es uno de sus preferidos bueno esa casa ganó vino del año esa bodega la bodega la mejor bodega del año 2023 la verdad que sí muchas gracias que lo disfruten y el cigarro antes de aquí nos lo fumaremos en la vueltecita que vamos a dar exacto sí porque lo haremos cuando grabemos de nuevo pero no hay que esperar a grabar para hacer eso tampoco está bien Págino para mí ha sido un placer tenerte por aquí te felicito Jamil tú sabes que yo soy de tu primer fan sí yo sé que tú consumes consumir y siempre vi el potencial y lo estás logrando la verdad que estoy muy contento como amigos que somos de la evolución porque yo vi los programas de 50 views y como fue oh pero y como de un momento a otro esto se volvió algo una realidad ya con un impacto enorme de verdad que sí o sea yo sé que tú estás muy orgulloso de eso pero también nosotros tus amigos estamos muy orgullosos de este gran logro porque ya tú tú como empresario has sido exitoso pero yo sé que esto era lo que a ti te llamaba la atención siempre o sea que te felicito y ya lo veo como otro emprendimiento claro entiendes que me demanda lo mismo me demanda el mismo tipo de compromiso de ética de trabajo de inversión de inversión ahora que estoy viendo apoyo tengo marcas etcétera interesada en apoyar la tertulia oye me vamos a elevar la producción vamos a hacer un nuevo set vamos a hacer contenido un poquito más allá de lo de lo que se está haciendo ahora mismo y que tu tu forma es muy original o sea eso es lo interesante de que tú has creado una o sea tú has sido muy auténtico en la forma de manejar porque yo veo otros pocas y el tuyo así o sea que tú dices no esto es un tigre roca que va a venir a hablar de cómo que la proteína mira aquí nos ha hablado hablamos 30 segundos de gimnasio y después hablo de otro tema y eso ha sido lo interesante pero porque tú eres un buen entrevistador o sea y va dejando a la gente hablar y también guiando a la gente o sea que tú escuchas un episodio de la tertulia y el 90% del tiempo yo estoy callado si porque que no pasa en otros pocas o sea que yo veo que el el entrevistador a veces quiere ser el protagonista o sea que pasa yo sé que un consumidor yo valoro mucho ese tipo de de experiencia en una entrevista lo peor es ve una entrevista de una persona que te interesa y que el host del del programa se la pase interrumpiendo no deje que una idea se desarrolle o sea aquí la gente está escuchando esto por país yo no soy el centro de atención y creo que esa es la fórmula de tu éxito bueno vamos a seguir apostando a eso bueno hermano y gracias a ustedes por llegar hasta aquí yo espero que las cosas que hablamos aquí por lo menos algo importante permee en sus hábitos en cómo usted maneja los residuos y en que todos tengamos un compromiso hacia el medio ambiente y hacia como ciudadanos aportar un granito de arena en que todos nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.